Entre los venezolanos que hacen historia, es imperativo recordar a uno que en 1987 recibió del rey Juan Carlos I de España el Premio Príncipe de Asturias y en 1990 del presidente de México Carlos Salinas de Gortari el Premio Internacional de Ciencia y Tecnología. Ambos galardones más los otorgados por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades en reconocimiento por sus investigaciones en medicina. Bueno, se trata del caraqueño egresado como médico de la Universidad Central de Venezuela Jacinto Convicto, cuya existencia discurrió entre 1913 y el 2014. O sea, este caballero vivió 100 años de vida provechosa para la humanidad. Los hallazgos científicos de Convicto, sobre todo su valioso descubrimiento de la vacuna contra la milenaria enfermedad de la lepra, fueron los que le dieron fama y reconocimiento mundial. Jacinto Convicto.